A todas las personas aquí presentes, familiares y amigos de los alcohólicos, compañeros dentro de AA, buenas noches. Yo soy Claudio y soy alcohólico. Y solamente soy alcohólico. Anteriormente a estos mágicos grupos de recuperación de 12 pasos, solamente llegábamos alcohólicos. Hoy estamos llenos de compañeros de doble y triple estigma. Ya suben a la tribuna y dicen soy alcohólico, drogadicto, codependiente, atolondrado, monero maldito, cristalero rogafocos, codependiente, no sé cuánto, de relaciones tóxicas. Ya no quieren decir las niñas que son de dependencia rastreras. Ahora dicen que son de relaciones tóxicas para sentirse menos agredidas. Pero ya sabemos de qué pie cojean. Agradecer a este fantástico grupo pescadores, me hayan invitado a su aniversario. ¿Cuántos años cumplimos, Fabián? 17 años. 17 años dando vida. 17 años compartiendo con la gente. 17 años diciéndole al ser humano que se puede ser mejor y se puede ser diferente. Fantástico programa de recuperación de doble A. 19 años. Yo nací en un grupo de 24 horas en la Ciudad de México, aquí en Iztapalapa. Nací en el primer grupo de la zona de Santa Cruz, Meñegualco, en el factor X, 2 de febrero. Ahí atrás de lo que anteriormente eran los tinacos de Santa Cruz, Meñegualco. Yo buscaba un grupo desesperadamente a las 10 de la mañana y los grupos tradicionales estaban cerrados. Los grupos tradicionales decían sesionamos de 8 a 9 y media de la noche. Eran las 10 de la mañana y yo quería dejar de beber. Los grupos de cuarto y quinto paso no existían. Estos grupos están cumpliendo 28 años este año. No existían los grupos de cuarto y quinto paso. Lo único que estaba abierto a la una de la tarde era ese fantástico Factor X de Iztapalapa. Me recibió una compañera de nombre Patricia. La pati me dijo, ¿cuánto tiempo quieres estar aquí? Y yo le dije, una semana. Yo trabajo, soy responsable, mantengo a mi familia, soy el pilar de la casa. Sin mí la familia perece. Y alguien me dijo, ¿así de mugroso cómo anda? Le dije, se me pasaron un poquito las copas. Pero soy ejecutivo de una empresa. Dice, todos dicen lo mismo. Terminan confesando que son teporochos o robamonederos. Nada. Pero está bien. Pero ya se dio cuenta que trae un zapato de uno y uno de otro. Y le digo, ¿qué crees, señorita? En la casa tengo otro pan igual. Dice, ay, no. Dice, con esa inteligencia que ustedes borban, una semana es mucho para usted. Quédese solo por hoy. Digo, ¿solo por hoy? Primero, aquí hay un cabrón que quiere quedarse solo por hoy. ¿Estás de acuerdo en quedarte solo por hoy? Y le digo, solo por hoy sí. Dice, fírmale, cabrón. Y que firmo. Al otro día que le digo, ya me voy. Y si chingas a tu madre, firmaste tiempo indefinido. Y un solo por hoy que se convirtió en meses. Y un solo por hoy que solo por la gracia de Dios se ha convertido en ellos. Como tú, yo tampoco quería quedarme. Como tú, decía, esto no sirve, esto no funciona. Me costó mucho trabajo quedarme en el factor X. A ustedes que les gusta leer de a madres, en la página 78 del libro Mayoría de Edad, dice que nosotros los adictos hemos dejado atrás nuestra adicción gracias a una extraordinaria fuerza afuera de nosotros al que le llamaremos poder superior o factor X. Como no le podíamos poner a nuestro grupo poder superior, por tanto prejuicio hacia la religión, los compañeros optaron por ponerle a nuestro grupo factor X. Y ahora hay factores X en diversas ciudades de la República Mexicana. Hay un par de factores X en Los Ángeles, algunos en Miami, en Nueva York, en varias ciudades de California, en Guatemala, hay un factor X. Hace dos años tuve la fortuna de estar con Juan Carlos, que está grabando esta punta el día de hoy, en Guaguetenango, Guatemala, en el factor X de Guatemala. Subió a la tribuna mi padrino Francisco Silva, el tapatío, y dijo, yo sé que en los grupos hay muchos amoríos, pero yo prefiero verlos cogiendo que bebiendo y drogándose. Puta, yo sentado en la segunda fila que saco mi pluma y que lo anoto, digo, esa superencia está de poca madre, eso sí me la aplico, cabrón. Si lo dice Paco, que tiene 10 años más que yo en AA, alguna razón debe de tener. Y luego dice el Paquito, ¿quién se ha muerto de una cogida? Solamente Manolete, pero era toreo. Deja de cuidar las nachas de tu madrina y de tu ahijada y cuida las tuyas. Mientras a ti no te echen humildad, no te la hagas cansado. Y si no quieres que le haga nada a tu ahijadita, ponte tú. Dije, no padrino, el servicio es de ellas. ¿Cuánto aprendes aquí? Estuve anexado cinco meses en el Factor X Arturo, 150 días. Escuché seis juntas diarias en el Factor X. Cuando salí del Factor X, llevaba 900 juntas sobre mis hombros. Estuve un año viviendo como media luz o medio anexo en el grupo, saliendo a trabajar y regresando a las seis de la tarde. Ahora para que un pinche cabrón monero cristalero maldito piedroso desgraciado regrese, que trabajo cuesta. El otro día me dijo un pinche monero ahí del grupo, usted maldito viejo de crédito, que lo sacaron del sarcófago para venir a compartir, ¿qué me puede regalar? Yo puro crack, yo puro éxtasis, yo pura piedra, yo puro cristal, yo puro tenis, nada y pura ropa de marca. Dijo, usted los compra a tu mamá, pinche mantenido de mierda. Pinche Kiko, tesoro, tesoro, chica. Y si usted maldito viejo pulquero, pinche viejo cabaretero, ¿qué me puede regalar a mí? Y yo le dije al chamaco, mira güey, lo mismo que tú vas a buscar al antro, es lo mismo que yo iba a buscar al cabaret. Llenar el hueco, llenar el vacío, que alguien me abrace y que me diga que soy importante, aunque yo le pague, porque en esa menosvalía y en esa baja autoestima, piensas que no vales nada y necesitas pagarle a alguien para que te ama. Pero ¿cómo tú, padrino de tiempo, le vas a decir a tus compañeritos que sufres por una loca que te dejan palomitas azules, que te dejan visto? ¿Cómo tú? Si eres el líder del grupo, confundador de varios grupos, oficinas, eres el padrino, el líder de la hacienda, ¿cómo les vas a decir que sufres por una loca? La loca te contesta un día y te dice, pues no que estabas en Semana de Unidad con motivo del décimo séptimo aniversario del grupo, gente, ya te dije, no me molestes más, no sabes ni besar, no sabes ni coger, cuando me quejo abajo de ti es porque pesas mucho, gente. Y te elimina del messenger y del whatsapp y casi bebes, cabrón. Llegas al grupo, ¿qué tiene, padrino? Nada, nada, nada. Seis meses después la loca te llama y te dice, hola, bebé, ¿cómo haces tú? Y vuelves a caer, maldito arrastrado. Ante Dios no te hincas, pero ante una mujer te hincas. En estas noches de lluvia y con tanto frío, llegaba yo a las 10 de mayo, ahí en Santa Cruz me llegó Alco, me lincaba a Gabriela y le decía, mira, Gabi, ¿cómo ando por tu culpa? Y la Gabi me decía, sabía que eras pendejo, pero con esto me lo demuestras, cabrón. Voy a seguir bebiendo por tu culpa. Por mí, rómpete la madre, cabrón. Pinche perro arrastrado, pero como tu padrino, lo vas a decir, cabrón. Cuesta mucho trabajo. En diciembre pasado, Fabián, Alejandro, Arturo, se mató mi padrino con 40 años de sobiedad. Se colgó Pedro. Domingo me habló Eduardo, uno de mis aijados, de mis primeros aijados en el Factor 2, y me dijo, ¿qué crees que le pasó a tu padrino? Le dije, no sé, cabrón. Dice, se acaba de colgar, cabrón. Dijo, no es posible. Tenía yo que participar en un grupo allá en la colonia Guerrero. Le hablé a los compañeros y estaba llorando. Porque primeramente son tus padrinos y después se convierten en tus mejores amigos. Si bien es cierto, Botas, que aquí hay gente bien culera y bien nefasta que va a hablar de ti y a pesar de que le ayudes te va a romper la madre, también es cierto que aquí vas a encontrar a tus mejores amigos. Y ese pinche Arturo es uno de mis mejores amigos. Es fácil. Y este pinche Juan Carlos que graba es otro de mis mejores amigos. ¿Cómo diablos no vas a estar agradecido con los alcohólicos? Le hicimos una fiesta a mi padrino en el Factor 5 allá de Santa María, hasta Huacán, para conmemorar sus 40 años de sobriedad de mi padrino. Mi padrino se mató 15 días antes de cumplir 40 años. El compañero que me recibió en un patio de tierra tan grande como este. El compañero que me abrazó y que me dijo que de aquí iba a salir algo importante. El compañero que me dio un beso en la mejilla, el beso que yo hubiera querido recibirle papá y mamá, me lo daba un loco. El compañero que me dijo que para ser del montón, mejor vete a beber y vete a drogarte, porque aquí hacemos hombres y mujeres de adeveras, no putos guiñapos. El cabrón que en el patio de tierra me dijo, de los 70 que estamos anexados nos vamos a quedar dos. Dije, padrino, usted y yo. Dice, no, güey, Billy Bob, todos los demás se van a ir. Porque ya están recuperados o porque no están tan enfermos. Perros malagradecidos. No es fácil, no es sencillo. En este tema de gratitud, subimos todos sus aicados de Pedro a hablar maravillas del padrino. Él le apadrinaba casi a todos nosotros, los veteranos de los factores X de Iztapalapa. Al final subió su hija Wendy a la tribuna y Wendy nos dijo, la persona de la que hablan no es mi padre. Como aquí en la tribuna eres un encantador de serpientes. Como aquí en la tribuna eres un orador excelso. Pero en tu casa sigues siendo un miserable, un ojete deshonesto, hijo de tu puta madre. Por eso bebes y te drogas y terminas horcándote, hijo de tu puta madre. ¿Sí quedó claro, padre? ¡No te ahorques, cabrón! ¡Ven y habla tu neta, cabrón! Ya sabemos que eres pendejo para vivir, nada más falta que tú no lo digas. Pero qué trabajo te cuesta a ti con tu maldito egocentrismo venir y reconocer que te sientes mal, cabrón. ¿Qué trabajo le cuesta al enfermo alcohólico? Alguien me dijo, es que tu padrino se metió con su aicada. Es que tu padrino se metió con los colombianos y no les pudo pagar. Es que tu padrino se robó la caja de ahorros del mercado, cabrón, de todos los comerciantes. Yo no quiero investigar cuál fue la razón por la que Pedro se mató. Yo me quiero quedar con el abrazo que él me dio en el patio de tierra del anexo donde yo llegué. Yo me quiero quedar con eso que él me regaló cuando andaba muy abajo. Él me aplaudía y me decía, vamos, cabrón, se puede ser mejor y se puede ser diferente. Yo me quiero quedar con estas palabras cuando estaba yo de arrogante y él me dijo, tú no eres nada, güey. Tú eres un simple guijarro surgido del sieno primordial. Dije, padrino, se oye de poca madre, pero no sé qué es. Dice que eres caca chiquita surgida de una caca más grande. No eres nada, culero. Eres un esborracho, maldito. No creas que con solo dejar de beber ya eres una persona diferente. El dejar de beber solo es una parte. No es fácil quedarse cabrón. No es sencillo. Entonces yo, ¿cuál es el mensaje que me deja mi padrino? Que a pesar de los años en AA, subas a la temuna y abras tu historial y trabajas tu diario vivir y le digas a la gente que te sientes hueco y vacío. Que sientes que el programa no funciona. Que hables con la verdad cabrón. Porque de alguna forma tarde o temprano el señor alcohol o la señora droga te van a cobrar la factura. No es fácil quedarse hueco. Por eso los entiendo a ustedes malditos ojos volteados cuando ya se quieren ir cabrón. Pinches pelados de pollo japonés. Se roba focos malditos. No es fácil cabrón. Porque yo tampoco quería quedar. Me ganaba mi ego. Me recibió un oaxaco en el grupo de ver que esos pinches guajancos se sienten Benito Juárez y con su pinche madre. Algunos son iluminados pero no todos cabrón. Pinche guajanco me dijo a ti quien te trajo y que yo vine solo. Dicen nada más los pendejos vienen solo. A todos los trae su vieja, su mamá, su parche mal pegado, su amante, la patrulla. Nada más los pendejos ven abiertos y se meten. Digo mira pendejo tú cabrón. Dice ya me dijo la señorita que me recibió que solo por hoy que mañana me voy. Dice ya ves tu fanas culero. Hay pendejos que fueron a la universidad para terminar coordinando la mejor junta del quinquésimo séptimo aniversario de pescadores cabrón. Hay pendejos que fueron a la universidad para terminar grabando juntas de oradores hijo de tu mamá. Hay pendejos que fueron a la universidad para estar sirviendo café sin azúcar hijo de su puta madre. Parece que ellos compraron el azúcar. Hay pendejos que fueron a la universidad para ser secretarios presidentes de grupos. Roy R.C.K. Oreca derecha pasarela no sé cuánta madre. Pa pendejo no se estudia güey. Siente si yo escucho hijo de su puta madre. El que está sentado hasta adelante tiene tres años de primaria y prepara mejores temporochas que usted güey y no fue a la escuela pendejo pinche arrogante presumido. Mejor háblame de tus puterías cabrón. Dime cómo golpeaste a tu madre y abandonaste a tus hijos. Dime cómo vendiste tu cuerpo por una dosis. Digo cabrón ¿por qué me hablas así si yo acabo de llegar? Dice estoy hablando de mí culero no se chaleque ni madre. Pinche Oaxaco maldito. Cada vez que yo subía a tribuna me decía Sabino el Oaxaco qué bonito qué bonito hablas cabrón. Pero mejor dime cuántos kilómetros te tragaste de verga cabrón. Todos los días me decía lo mismo. Al cuarto día corrí con Pedro mi padrino y le dije Pedro qué requisito para estar aquí que le hayan metido uno la verga. Dice no no es requisito. Digo entonces ¿por qué ese güey está mami mami? Dice reviéntalo. Al día siguiente que Sabino me dijo qué bonito hablas simplemente le dije mira Sabino yo no tengo la culpa para que no te hayan cogido bien y estés resentido. Chingaza. Pero cuántos compañeros hay que se van a hacer la prueba. Paso número uno de los locos si usted no se siente alcohólico drogadicto vaya y haga la prueba y hay tanto pendejo Arturo Alejandro Fabián que se va a hacer la prueba. Luego ya regresan al grupo padre y no soy macho calado. Te dije que no te fueras o que te... cuántas cosas pasan por tu vida cuántas situaciones y ¿sabes por qué te lo dice? Si tú te quedas vas a saber por qué tu padrino siempre te la voltea. Si tú te quedas vas a saber por qué tu padrino siempre está en contra de lo que tú dices pinche presumido arrogante soberbio intelectual hijo de tu puta madre pinche burro cargado de libros pero no te aplicas ni madre culero. Así me decía mi padrino Arturo. Así me decía el hijo de su pinche madre. En paz descanse mi padrino Pedro. Esos Pedros son cabrones güey. Ya ves que Jesús les dio las llaves del reino a los Pedros. Ya en la última pinche escena Jesús le dijo a Pedro antes de que cante el gallo me has de negar tres veces. ¿Cómo crees padrino? Yo soy tu incondicional padrino. Yo soy el que me voy a quedar con el pescador. ¿Cómo crees que te voy a traicionar? Padrino. No es fácil cabrino. Dice ya antes de que cante el gallo uno de ustedes me va a traicionar. Y se levanta el pinche Judas todo pinche hipócrita maldito cínico y dice ¿sería acaso yo maestro? Si eres tú hijo de tu puta madre porque hoy es terapia directa culero. No estoy disfrazando nada hijo de tu puta madre. ¿Cómo te ven del puto Judas güey? Cuídate del puto Judas del que te abraza y te besa. No te cuides del puto Pedro que de todo la hace de pedo. Ese güey se va a quedar y el otro güey que está conforme te va a puñalar y te va a mandar a chingar a tu madre. Llegan los romanos se llevan a Jesús el puto Pedro se escapa en su escapatoria se encuentran unos romanos y le dicen tú eres el que andas con el Mesías. Yo no soy yo no soy yo soy de hora y media hijo de tu puta madre. Sigue huyendo se va por un puto llano y ve otros romanos que entran al pueblo tú eres el que andas con el Mesías. No yo no soy yo nomás vine a grabar hijo de tu puta madre. En otro pueblo se encuentran los romanos dicen tú eres el que andas con el Mesías dice yo no soy yo no soy yo nací en cuarto y quinto paso hijo de tu puta madre. Qué terrible. ¿Cómo son estos compañeros pedros? ¿Cómo son estas gentes que no quieren quedarse? ¿Cuánto tiempo dicen los alcohólicos buscaste el amor? Este es un programa de vida. Este es un programa de amor. Este no es un programa para madriar a los compañeros. A pesar de que nosotros nacimos en un grupo donde nos amarraban nos pelaban pelones nos bañaban con los marranos te portabas mal y te paraban tres días en la tribuna comías hasta el final cabrón y de alguna forma si te querías jugar te depilaban las secas te pelaban pelón te vestían de mujer y te lanzaban a la calle y si te portabas más cobardemente te mandaban al Jaltocán te mandaban al Fortaleza te mandaban a los grupos de Temisco y Coautla para que te enterraran en la tierra con la cabeza de fuera y te vieran la cara cabrón hacíamos el papel de Dios con los compañeros y quién eres tú cabrón y no porque te mentaron la madre y te amarraron vas a venir a maltratar a los compañeros ¿dónde está tu puto crecimiento? ¿dónde está cabrón? yo sé que la sala está llena porque esperaban a Giovanni el huevo pero no va a venir y una vez les digo ¿vale? entonces me voy a tener que chingar la junta yo cabrón Fabián hasta se pintó el pelo para recibirlo pero no va a venir padre no va a venir eso no te platico a este ayer participé con Giovanni en un grupo aquí en Culhuacán cerca de aquí a unas calles de aquí compartimos la tribuna durante tres horas este el huevo que le gusta mucho a los jóvenes le gusta a los compañeros que te bajes de la tribuna y que hagas cosas nosotros somos de la vieja guardia cabrón nos enseñaron atrás de la tribuna lamento decepcionarlos hoy no me voy a encuerar cabrón algunas compañeras quisieran que yo me encuerara pero solo por hoy cabrón ya me cuido no es fácil no Globo en este puto frío me va a dar pulmonía Fabián no está cabrón te platico todo esto para entrar en un poquito en identidad contigo en confianza contigo como tú yo tampoco quería quedar como tú decía esto no sirve esto no funciona yo les he platicado infinidad de veces que me corrieron del factor X se los platicé hace un par de años que estuve en esta sala en este grupo el año pasado no me trajo el Emanuel porque se dijo que no le alcanzaba para darme los 500 pesos que normalmente me da entonces no me da ni madre el pinche Emanuel que me va a dar mira pero no me trajo el pinche Emanuel por no sé por qué razones pero no me trajo no viene padre no gracias entonces estaba estaba muy cabrón estaba yo en el Congreso Nacional con este hombre con Carlos grabando allá con Lorenzo algunas juntas en nuestro evento Macno de 24 horas el 19 y 20 de noviembre del año pasado justo en estas fechas estábamos allá en un congreso en una escuela allá por la avenida central en Ecatepec Estado de México en la Universidad Tecnológica y te comento yo les decía a los compañeros que antes te enamorabas de una compañera en los grupos y te corrían hoy hacemos una séptima especial para la luna de miel y los casamos en la sien y el lunes están dando testimonio de que Alcohólicos Anónimos sí funciona padrino une familias ella se llamaba Marta ella se llamaba así subió a la tribuna Martita y me dijo si no mandé a beber a la reina del factor X que no mandé a beber a un pendejo como tú Marta era lesbiana y yo la quería convertir en dama te digo una cosa al único güey que puedes cambiar aquí es al que llevas dentro si tú estás aquí para que cambie tu mamá pinche monero tu mamá no va a cambiar a tu mamá ya la madrió tu jefe y luego tú la rematas pinche ladrón de licuadoras y de planchas hijo de puta tu mamá no va a cambiar y si estás aquí para que tu vieja regrese y una vez te saco el tapón tu vieja no va a regresar y no investigues porque hasta los visteces pierdes y si estás aquí para que tu marido trabaje querida compañera confórmate con que tu marido deje de beber y de drogarse el que es huevón es huevón y no es que tu marido sea huevón lo que pasa es que tú tienes las manos muy chiquitas y piensas que tiene unos huevotes y si estás aquí maldito ojos volteados para ver si tus hijos te quieren y una vez te saco no son tus hijos ni se parecen a ti se llaman como tú porque algo tenían que tener tuyo pero la que te salió putita tiene tus mismas tendencias ese cabrón miserable que se para medio día que no lava su plato que no tiende su cama que no más va a la escuela a hacerse el pendejo ese güey que no obedece pinche ingobernable ese cabrón que cada rato lo tienes anexado es hijo de su puta madre negro maldito sorullo es el único tuyo cabrón entonces no vengas aquí y luego te llenas la boca gracias a mí mis hijos son licenciados gracias a mí mis hijos son arquitectos gracias a ellos culero porque si fuera gracias a ti estarían coordinando la mejor junta de la semana de unidad de pescadores o estarían sirviendo café detrás de esa barra gracias a ti no culero gracias a ellos deja de culparte quítate la culpa tus hijos no son marihuanos porque tú lo seas cabrón quítate la puta culpa yo llegué con un sentimiento de culpa muy terrible al factor x de Iztapalapa muy muy terrible mamá murió en mis brazos mi codependiente la que me sacó de la cárcel la que no me dejaba trabajar la que me defendía la que cuando debía dinero iba y pagaba la que cuando me estaban madreando se metía la que cuando me mandaban mis hermanos a trabajar decía déjelo está enfermo antes de morir mamá me mesó los cabellos y me dijo Claudio cuánta pena me da morirme eres tan pendejo que si hacen un concurso de pendejos pierdes por pendejo nada sabes hacer cabrón todo mundo te ve la cara estás bien idiota wey y yo le hubiera querido decir a mamá así me hiciste mamá así me hiciste todo me lo resolviste eras una alcahueta mamá no me dejaste crecer todo me lo resolviste en la vida madre yo me fui a jugar fútbol a este allí en la 10 de mayo porque yo pensé que era el mejor jugador del equipo marqué como nunca al greñas no al que viene a compartir a otro greñas de allá del barrio cuadrino poca madre lo sé qué no pasó le ganamos 2-1 a los cachorros asumimos el liderato llegué a la casa y mi madre se moría la llevamos al hospital 20 de noviembre en el hospital la metieron a terapia intensiva a las 12 de la noche mis hermanos me dijeron ya nos vamos te quedas tú porque eres un puto zángano eres un miserable eres un inútil tú sí te puedes quedar nosotros tenemos que trabajar mañana a las 2 de la mañana ya sin vigilancia me metí a la sala de terapia intensiva a pedirle perdón a mamá mamá se convulsionaba tenía una serie de aparatos en el cuerpo me acerqué a ella abrió los ojos y me dijo ¿qué haces aquí? vete briago vete briago no sabes cuánto te odio mi codependiente me desconocía y me corría de su lado salí de la sala de terapia intensiva me desplomé en la sala del hospital me dijo mi hermano ¿qué te pasa? y le dije nada cabrón y empecé a llorar dos horas después el médico me dijo pasa a reconocer el cadáver de tu mamá acaba de fallecer solamente serví para que el médico levantara una sábana y me dijera esta es tu madre y lo único que dije en esa noche en esa madrugada fue si este es mi madre en el velorio yo no pude llorar mis hermanos caían desmayados mis hermanas tenían convulsiones y yo no podía llorar el domingo que la llevamos a enterrar al panteón el lunes que la llevamos a enterrar al panteón de Iztapalapa al San Nicolás Tolentino caí de rodillas ante el féretro le dije mamá mamá cuánto te amo perdóname mamá perdóname levanté la vista y golpeé a Dios como toda mi vida Dios qué precio tan alto me cobras porque yo dejé de beber te juro mamá ante tu cadáver que no vuelvo a beber te juro ante tu cadáver que voy a ser un ejemplo para mis hermanos Dios qué precio tan alto me cobras porque yo dejé de beber una semana después estaba completamente borracho con esto nomás te digo una cosa no hay poder humano que pueda detener tu adicción la ayuda necesita venir de un poder superior espero querido lector que usted ya lo haya encontrado el día que encuentras a Dios aquí difícilmente bebes y difícilmente te drogas pero un pinche borracho en actividad un drogadicto en actividad no tiene cómo detenerse y lo único que busca es la muerte aunque él no quiere morir cuando se está muriendo clava ayuda pero cuando estás bebiendo y metiéndote ampolletas metiéndote marihuana metiéndote coca metiéndote cristal no hay miedo cabrón porque estás inconsciente y los putos muertos no sienten nada mamá murió en mis brazos y te quiero decir que no me dolió tanto la muerte de mi madre cabrón porque estaba narcotizado estaba completamente anestesiado de alcohol qué diablos le va a doler a un puto muerto la muerte de un ser querido es muy complicado te platico esto porque año y medio después de la muerte de mamá llevo al factor X en la primera noche de desfogue porque antes había noches de 12 a 6 de la mañana donde subíamos cuatro compañeros dos horas cada quien para que pudieras aprovechar la tribuna y hablar de cosas que no te atrevías a platicar delante de los 70 compañeros anexados del día como a las 2 de la mañana subí a la tribuna y les dije mi nombre es Claudio y soy alcohólico y soy un asesino yo maté a mamá mamá agonizó en mis brazos una semana y no me atreví a llevarla al hospital yo las maté el compañero Jesús que coordinaba la junta me dijo cálmate pendejo asesino Pancho Villa asesino Hitler asesino algún padrino de pescadores tú que pinche asesino vas a ser si te matas con un octavito de alcohol hijo de tu puta madre me sacó al patio de tierra del anexo me enseñó una estrella y me dijo ves aquella estrella le dije si la veo dicen aquella estrella que está tu madre y trae una banderita en la mano y está diciendo ese es mi gallo y está feliz de que estés aquí cabrón le dije no veo ni madre padrino y Jesús me dijo yo tengo 20 años en doble A y tampoco veo ni madre pero ahí está cabrón en dos minutos en dos minutos Arturo en dos minutos Alejandro en dos minutos Fabián Jesús me quitó una pesada losa de culpa que me hacía beber cabrón no me dijo malico no me dijo bastardo no me dijo miserable únicamente me abrazó y me habló en el lenguaje del alma en el lenguaje del corazón en el lenguaje en que hablamos estos locos estos locos que damos todo por amor estos locos que somos capaces de viajar a distancias para venirte a decir que se puede ser mejor y que se puede ser diferente y que este mágico programa de recuperación de 12 pasos funciona soy un testimonio de que el programa funciona desde que llegué al factor X no he vuelto a beber y mi vida se ha transformado y no porque sea una persona maravillosa sino porque Dios me ama y Dios tiene reservadas cosas maravillosas para mí mucho más mucho más que dejar de beber termina tu escuela recupera tu matrimonio abre tu negocio sé mejor persona forjate una meta en la vida y si no tienes una meta en la vida que tu meta en la vida sea trabajar con otro ser humano trabaja con otros regala tu experiencia motiva que se queden dale a la gente lo que a ti te hubiera gustado escuchar cuando estabas ahí sentado regala esto cabrón no es fácil el alcohol la droga tu neurosis tu codependencia tus relaciones destructivas el último el último el último síntoma para no volverte loco pero antes de tu alcohol tu droga y tu neurosis hubo una serie de heridas emocionales generadas en tu infancia que te hacen beber y que te hacen drogarte hoy en tu cuerpo de adulto tendiste las manos para que te abrazaran y te rechazaron quisiste que alguien te abrazara cabrón y te limpiara los mocos de tanto llanto y no lo hicieron alguien violó tocó y mancilló tu cuerpo sin tu permiso te traicionaron fueron injustos contigo siempre hablaron mal de ti y todos estos quistes mortales generados en tu infancia te hacen beber y te hacen drogarte y dar tu cuerpo a lo pendejo y en tu cuerpo de adulto y meterte en una pinche codependencia donde estás casado o juntado o aparejado con alguien que no te valora ni te quiere y no te vas porque tienes miedo maldito toda tu puta vida has tenido miedo ese pinche miedo te mantiene atado al pasado y no quieres dejar de beber y de drogarte pinche ojos volteados porque a quien le vas a echar la culpa de que eres pendejo para vivir cabrón por eso no dejas de beber porque tienes dos perfectos culpables en tu pasado a los que les echas la culpa de tu alcoholismo de tu drogadicción que complicado que terrible esto dice este hermoso tema yo creo que esto lo puso pinche Arturo buscando la muerte encontré a Dios dice en eso o buscando buscando la muerte encontré alcohólicos anónimos yo les voy a hablar de lo que me dé mi chingada gana porque así como vio el sapo tiró la pedrada ¿qué les hace falta a estos culeros? ¿qué les hace falta? ¿de qué les tienes que venir a hablar? ¿qué les tienes que venir a decir? ven y regala tu experiencia compártelo que generosamente has recibido hace 30 años todavía no nacían algunos de ustedes cuando estos culeros ya me tenían anexado que poca madre de estos güeyes escuché a Alejandro García Durán Chinchachoma Fabián Alejandro García Durán Chinchachoma era un padre de Barcelona España que se iba con una carretilla por las calles y echaba estiércol desperdicios desechos humanos los metía a los hogares providencia y sacaba arquitectos licenciados amas de casa y seres de excelencia que grandes cosas hubiéramos podido hacer los alcohólicos anónimos juntos pero nos metemos el pie a ese güey no lo invites porque es lloricuarto el otro cuarto lo trae bien la voz a esta mujer que ma bombones vende biblias no lo invites tiene 16 escrituras pero sigue igual de golfa ¿qué les puede regalar a los niños? a este puto desgraciado que trajo el Arturo pinche desleguado maldito que dice que es el mejor orador de los factores X de México puros pinches ajos y cebollas ni al tema se mete el hijo de su puta madre pinche viejo arramanero vulgar no lo invites si bien es cierto que los que nacemos en 24 horas somos mal hablados también es cierto que somos hijos bien paridos nos enseñaron bien a trabajar con la gente nos enseñaron bien a regresar lo que un día fue puesto en mis manos me enseñaron bien estos culeros hace 30 años Alejandro decía van a venirme a ver los benefactores de los hogares Providencia formé a mis pequeños los más rebeldes hasta atrás los que ya estaban más o menos los formé en medio y los que ya estaban alivianados los eché adelante cuando llegaron los hombres de traje y de corbata que mantenían en los hogares Providencia uno de mis niños se salió de la fila y le empezó a patear las espinillas a uno de los hombres de traje le dije no le pegues aquí nos da de comer y el niño me dijo usted no se meta padre porque a usted también le rompo la madre Alejandro le dijo me quité el cinturón al quitarme el cinturón el niño me dijo pinche viejo con todo y cinturón yo le doy vuelta soy culero ¿quiere ver? joda su puta madre me no me vende con mamá dice Alejandro toma el cinturón el cinturón no es para que yo te pegue el cinturón es para que tú me pegues a mí no le pegues a quien nos da de comer dice Alejandro el niño me soltó los primeros dos cinturonazos vi negro vi visiones me dio el segundo y sentí el vértigo el mareo antes de caer al piso el niño aventó el cinturón y echó un mar de llanto en una crisis compulsiva se arrojó en mis brazos dice Alejandro lo vi tan desvalido que lo abracé y le dije ¿cuánto daño te hemos hecho? y el pequeño me dijo sí padre gente como esta vestida de traje y de corbata me subía a su auto por unas monedas me penetraba hacía que le chupara el miembro me hacía tragar cosas aberrantes que me hacían ver visiones me daba comida podrida utilizaba mi cuerpo de una manera tan bestial que me hacía sentir un animal los odio padre los odio y Alejandro abrazando al chamaco hace 30 años y hoy 30 años después lo repito contigo lo abrazó y le dijo si tú te quedas con nosotros vas a encontrar el amor si tú te quedas con nosotros vas a descubrir por qué tanto tiempo has andado buscando la muerte y no has querido acercarte a buscar un Dios y una ayuda si tú te quedas con nosotros lo mejor está por venir porque esto es un programa de amor no sé en qué pinche lugar nos perdimos cabrón no sé en qué lugar quisimos hacer el papel de Dios con todo mundo al único que tienes que sacar adelante es al que llevas dentro a este cabrón es al que tienes que transformar decía Facundo un solo Dios y está en todas partes está en los grupos de una y media está en estos fantásticos grupos de cuarto y quinto paso y está en nuestros anexos de 24 horas y terapia intensiva y está en esos grupos fuera de serie que han surgido últimamente Dios está en todos lados el otro día me dijo un compañero no vayas a participar al grupo de cuarto y quinto paso porque eso no es doblea yo le dije a mi padrino a mí me vale madre yo voy donde me da mi chingada gana porque en todos lados hay enfermos y a lo mejor hoy logro que tú te quedes como alguien en una semana de unidad logró que yo me quedara en el factor X alguien me regaló su experiencia se llamaba Evodio subió a la tribuna y dijo yo bebí por llamarme Evodio dije hijo de su puta madre yo bebí por llamarme Claudio hijo de su puta madre que poca madre me pusieron nombre de gallo dura dura durará oye hijo oye hijo ya no soy Claudio el gallo hoy soy Claudio César emperador de Roma cabrón la madre cabrón empieza a quererte tu hijo de puta bebí por tener los brazos delgados padrino yo quisiera haber tenido unos putos brazotes para tatuarme aquí soy pendejo ¿y qué? pero ve mis pinches bracitos de la gana la reina el otro día me puse una playera de esas de mamado que se pone luego Arturo, Alejandro, Fabián salí a la sala y me dice mi niña papá se te olvidaron los brazos ¿no? pendejo quise tatuarme aquí los siete pecados capitales y se me salieron todos por eso bebí cuando hay tanta gente que no tiene brazos cabrón bebí por usar lentes de fondo de botella los putos miopes como yo le dicen ¿qué dice allá? solo por hoy aplícate el primer paso solo por hoy no veo ni más hijo de tu pinche pinche mi hombre espiritual y escucho a Violeta Parra decir gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y las multitudes la mujer que amo gracias a la vida que me ha dado tanto cuando tanta gente no puede ver la luz del día me reí de mis patas como arco zambiadas el otro día me dijo el laicado padrino ya le robaron el caballo no pendejo así soy yo hubiera querido tener la barba que tiene mi padrino Juan Carlos así para estarme sobando aquí pero ve mi pinche barba de queso de puerco un pelo aquí un pelo acá por eso bebí por eso pinche madre bebí por estar narizón no es una puta mamada joder pinche madre los pinches narizones somos afortunados cuando le haces el sexo oral a tu pareja a mi no me gusta el sexo oral porque son puras mamadas pero es el ejemplo cuando le estás haciendo el sexo oral a tu pareja con la nariz le estás picando el ombligo y la loca te dice no pares sigue sigue no puta madre y bebes por estar narizón cabrón los hoyos ya se quemaban el metro y decían respiren mientras los evacuamos los putos chatos que hayan desmayados al andén Fabián y los pinches narizones solo por hoy felices 24 pero que madre quédate como eres cabrón deja de andar buscando la puta muerte deja de andar buscando sobresalir a través de tragarte alcohol y droga toda tu vida has tenido miedo por eso te metes tanta pinche inquesta por eso te atarantas cabrón porque no te sientes con el valor suficiente para hacerlo en tu entero juicio tienes que beber tienes que meterte pendejadas tienes que gritar luego dices que soy mujer de carácter cálmate pendeja mujer de carácter María Teresa de Calcuta que pinche mujer pinche vieja resentida maldita neurótica los alcohólicos si debemos estar en los grupos pedimos rimotna nos arrastramos por el amor de una mujer nos quedamos tirados tuvimos convulsiones vimos visiones escuchamos voces el alcohólico como yo es un ser extremadamente pedigüeño dame amor dame cariño dame una oportunidad dame chance somos extremadamente sensibles cabrón de todo lloramos el puto drogo padrino es más fuerte ese guay le vale madre tú en la mañana taloneas a una señora y le dices regaleme una moneda estoy temblando quiero un trago la señora te dice trabajico de su puta madre sí señora gracias el puto drogo dice preste si no trae dinero preste la pinche cubeta pinche vieja de su puta madre cada vez que llega un drogo al grupo digo se contan todo ¿dónde se llevan? ya lo traigo un culero con los cuadros de Billy Boca abajo del branco ¿dónde vas? a ver si me dan una piedra por este par de pendejos no róbate el programa de doble A cabrón eso róbate róbate esto cabrón deja de andar buscando otras cosas es difícil que alguien en actividad que alguien bebiendo y drogándose quiera llegar a un grupo que difícil no es fácil que desee quedar entonces ya vimos los alcohólicos y los drogos sí deben estar en los grupos las que no quieren estar aquí en los grupos son las malditas neuróticas ¿pero has visto una neurótica Arturo al 10 para las 8 levantando a sus chavos? ¡párense! ¡joder su puta madre! ¡párense! son igual de pendejos que su padre 16 escrituras y sigue igual de idiota ya hasta coordinador de hacienda lo nombraron ¿de dónde iban a encontrar otro pendejo? ¡joder su pinche! ¡ay Dios mío! ¿por qué me mandas hijos tan idiotas? ¡vas que vuelas para oréjico de tu puta madre! ¡la leche! ¡aquí pendejo! ¡aquí! ya hubiera ido querido tener estos mancales me lo quito de la boca para dártelo y mira por lo que me pagas hijos de tu puta madre Dios mío cría cuervos y te sacará los ojos hijos de tu puta madre ¡dos para las 8! ¡no cierra la puerta del colegio! ¡todos a la camioneta! las llaves de la camioneta las traes en la mano mamá ¿quién me las puso aquí hijos de su puta madre? ¡ay pinches lojos! parece ser que nacieron las locas con un pinche trapeador en las manos todo el puto día trapeando todo el pinche día trapeando ¡no pases culero! ¿no ves que estoy trapeando? pues como eres muy limpia paso más ¡ay pinche mano! ya les dijiste a tus compañeritos que sigues igual de ojete huevón deshonesto desobligado y les dije sí, soy igual que ellos por eso me invitan a compartir soy su reflejo ¡ay pinche mano! levanta tu plato tiende la cama saca al perro no truenes la boca estás en el puto televisor o estás en el teléfono pendejo le digo soy padrino de cuarto y quinto paso tengo capacidad para esas dos cosas y se chingas a tu madre le digo ya mándame no es fácil quedarse no es fácil quedarse no es sencillo pero cuando tú decides hacerlo tu vida se transforma el alcohólico como yo se embutió muchos litros de alcohol el drogadicto como tú se metió las putas piedras con la pipa agarró el carrufo de marihuana hizo sus dosis de cristal para ponerse en su madre la neurótica gritó porque no pudo tragarse nada y hoy tienes que hablar cabrón si por la boca enfermaste por la boca tienes que sanear tienes que hablar de lo que hoy te pasa tienes que platicar como Dios en su infinita bondad te ha traído a un lugar para transformar tu vida habla cuando era pequeño papá me dijo los niños pequeños no opinan no te metas en conversaciones de grandes cállate cabrón estoy viendo la película de ustedes los ricos donde se quema el torito estoy llori llori torito torito entra el viejo y me ve puta hasta puto me saliste hijo de tu pinche madre has de ser de la progreso del sur de ganaderos hijo de tu pinche madre puta madre güey chelo traigo un vestidito tengo un hijo puto tienes ocho años de edad y no le puedes decir al viejo que necesitas externar la emoción días después estoy viendo con los carnales una película de risa risa y risa viendo la película entra el viejo y me dice de que te ríes cabrón pues que estás loco entonces no llores no te rías no hables no expreses emociones con este pinche historial como no voy a terminar como orador de la junta de aniversario 17 de este grupo a huevo que acabo aquí cabrón entonces hoy tienes que hablar tienes que platicar tus netas cabrón deja de decir que no sufres saca el puto dolor cabrón bebes te drogas te alcoholizas y te pones neurótico porque te tragas el pinche dolor porque te haces muy fuerte porque racionalizas mucho pinche intelectual de cagada porque piensas que nadie puede decirte nada antes a los grupos llegábamos puros pinches mecapaleros Alejandro Arturo Fabián puro pinche güey madreado que había tocado un fondo muy terrible o llegan licenciados arquitectos o llegan contadores psicólogos enfermeros te digo una cosa podrás tener en tu pared títulos de licenciatura tendrás doctorados y maestrías pero no sabes vivir y el programa de 12 pasos te va a enseñar a vivir porque este programa de AA reprograma a tu vida deja de andar buscando pendejadas en la calle y date cuenta que todo tu historial te ha traído aquí cabrón eres afortunado puedes evitarte los 10 o 15 años de sufrimiento que por pendejo tuvo que haber vivido alguien como yo yo llegué al factor X con 25 años de edad hoy mi cabeza pinta canas me faltan algunas piezas dentales no tengo la misma energía de hace algunos años que llegué al factor X pero sin embargo sé que muchos son los llamados y pocos son los elegidos en esta sala hay gente que tiene un coeficiente intelectual muy chingón que tiene dos licenciaturas que tiene propiedades que tiene cosas materiales de poca madre que es mejor que yo cabrón pero sin embargo no tuvieron visiones no tuvieron convulsiones no perdieron seres queridos en los brazos cabrón no vendieron su cuerpo por una dosis no escucharon voces y te metieron a un puto callejón la banda y el cabrón sacó una cadena y te destrelló en el rostro te abrió la frente brotó un chorro de sangre gritaste ¡ay! y despertaste en un mar de sudor y tenías 20 días que no tragabas alcohol a las gradas de la locura y de la muerte como diablos no vas a poderle transmitir a alguien que si se puede cabrón que si se puede salir que si se puede uno levantar de esto llegué en un montón de mierda al factor X o zapato de uno y uno de otro tenía los dientes llenos de masa Fabián las uñas largas y crecidas los pelos parados llenos de liestres me apestaban las patas como hasta el día de hoy no se me ha quitado cabrón me quedaron patas de anexado padrino cada vez que llego a la casa y me quito el zapato hasta los ojos me lloro la madre eso es fácil y ustedes los putos locos me convirtieron en director de varias empresas en Guadalajara y en la ciudad de México y si no fue Dios quien diablo fue cabrón a mí la mierda el miserable el T por 8 la puta caca el ser denigrado la escoria maldita me convirtieron en otra gente y si esto hicieron por mí que era una mierda que no van a ser por ti que eres mejor que yo en miles de aspectos en juventud en preparación en actitud en ganas de vivir mucho más que dejar de beber y desdrogarte cabrón mucho más les tocó la mejor cuenta de la semana de unidad toca madre aunque tú no lo creas ayer que llegué a Pulguacán me recibe la jefa de Anicho y me dice señor viene usted por junta de información le digo no soy el orador y si ay no mames talmadría bosquera tragué alcohol cabrón el señor alcohol me postró de rodillas el señor alcohol me hizo entender que no valía la pena ay cabrón ya me chingé una hora y todavía no me meto al tema ya valió madre buscando buscando la muerte encontré doble A parte del historial parte de tu vivencia para que descubras como alguien te pasa el mensaje de vida de esperanza de los alcohólicos anónimos allá en el barrio había un compañero que jugaba en el mismo equipo que era el portero estaba en un grupo de hora y media se llamaba Fabián como tú ay cabrón ya me lo cambiaron es de cambios para que vean ustedes cabrones quieren quedar como el pelo azul quieren quedar así ustedes decidan ustedes decidan cómo quieren quedar este compañero Fabián jugaba de portero en el equipo allá en Colonia de la 10 de mayo Fabián dejaba de tomar sábado y domingo y entre semana iba al grupo de hora y media yo pensé que esos eran los grupos de hora y media yo pensé que eso era doble A cuando entré a trabajar en una oficina allá por el ángel de la independencia en la avenida Reforma un compañero de la oficina que estaba a punto de terminar la licenciatura me llevó a escuchar una punta del Jóvenes Cuauhtémoc 24 horas no regresé más cabrón porque vi puro pinche abuelo dije no mames yo no merezco estar aquí años después yo solito fui me metí al factor X sabía dónde estaba cabrón ya no quería buscar más esto qué terrible es que tú andes de un lado para otro qué miserable es que la mujer que amas te escupa la cara me agarró mi pequeña ahorita que salí de la casa y me dijo papá ¿por qué vas tan lejos a terapiar pendejos? si tu grupo queda aquí a dos calles digo tengo que ir Arturo está a punto dice a bebé Emanuel va a venir porque hay cena tengo que ir el Botas ya no vende tanto en Youtube tengo que echarle la mano cabrón tengo que ir cabrón Fabián ya no quiere coordinar su junta Arturo ni Alejandro quieren estar aquí tengo que ir cabrón tengo que ir dice ay no mames papá ¿y por qué tienes que dedicarles tanto tiempo? y me dijo mi pequeña papá ¿por qué quieres más a los alcohólicos que a nosotros? yo simplemente volteé y le dije a mi niña porque hace muchos años el médico que me revisaba me dijo que era un caso desahuciado que no tenía remedio el sacerdote me dijo que mi fin estaba cerca la mujer que amaba me escupió la cara me corrieron del trabajo mis familiares no me querían porque era un puto te por ocho que todo me robaba y lo único que me recibió fue ese pinche Pedro en un patio de tierra tan grande como esto y me dijo que de aquí va a salir algo importante ¿cómo no amar a los putos locos? ¿cómo no tener un corazón agradecido cabrón? si no era nada ustedes me recibieron a Pedro no le importó mi aspecto de más de 14 días de no bañarme no le importó que oliera mal cabrón me abrazó y me dijo que yo era la persona más importante en ese momento alguien se preocupaba por mí cabrón en ese sentido de pertenencia le dije a mi pequeña es que he descubierto amor que en doble A los ciegos ven los sordos oyen los leprosos quedan limpios los padrinos salen casados los chimuelos mascan tuercas amor y los putos pelones como yo con nuestras tres cebras de queso Oaxaca nos hacemos trenzas cabrón y el día del evento Emanuel va a traer un sonido aquí de poca madre y estas madrinas reprimidas que no saben hacer ni madre y que creen que no nacieron para vivir estarán bailando aquí de reversa mami de reversa mami y los putos locos las manos para arriba las manos para abajo como los gorilas de poca madre cabrón mucho más que dejar de beber y de drogarte y uno que otro pendejo dirá estoy en la terminal del ADO te has anexado pendejo sentirá la alegría de vivir cabrón mucho más que dejar de beber y de drogarte trabaja tu herida de rechazo deja terminar con la herida de rechazo que la empecé hace un poquito quiérete como eres cabrón así como eres si tienes chiches de huevo estrellado cómprate el carnival que levanta y se para pero amate y si ya se te borró la raya de tanta punta cómprate el pantalón erótico colombiano para que te sigas levantando el culo como tantos años lo has hecho en el grupo y tú que eres de pistolita corta cómprate el calzón de elefantito para que te cuelgue pero amate quiérete cabrón deja de rechazarte ya como diablo no vas a estar buscando la muerte y vas a terminar colgándote hijo de tu puta madre bienvenido Fabián estos wey estaban hablando de ti padrino pues como son no es fácil cabrón quiérete como eres yo les decía a mis ahijadas no estás gorda cabrona estás doblemente buena mami no te sobra piel cariño no no te sobran kilos te sobra piel para recorrer la vez no estás pelón hijo de tu puta madre lo que pasa es que no tienes un pelo de tonto no eres sotaco ni sotaca tapón de alberca no wey lo que pasa es que las cosas que valen la pena vienen en envases pequeños quiérete como eres cabrón ponte el perfume de abón que vende aquí Arturo en dos pagos pero amate ya te pinche limón en los sobacos cabrón ponte placas aunque sea de tolerado pero amate ya deja de buscar la puta muerte deja de rechazarte ya cabrón la herida de rechazo produce una puta máscara de huir por eso vas de grupo de trabajo en grupo de relación en relación de trabajo en trabajo por eso ningún chile te embona hija de tu puta madre porque piensas que todo mundo es pendejo menos tú es que soy la verga padrino pues si eres la verga porque la verga no tiene cerebro ojete no es fácil pero cuando tú decides quedarte tu vida se transforma búscate un puto mono con el que jugabas cuando eras niño wey búscate una mona y cuando tengas la mono en la mano dile yo no te voy a rechazar aunque tenga los dientes chuecos aunque tu coeficiente intelectual sea reducido aunque te digan que no sirves yo no te voy a rechazar porque tengo un programa de 12 pasos porque tengo una experiencia mensual porque tengo un grupo porque tengo un padrino porque tengo unos compañeros porque alguien me abraza y me quiere como soy cabrón entonces deja de rechazarte ya wey quiérete ya no te veas en el espejo que me ves pendejo por tu culpa estoy en el pescador y tu chico fuera de serie hijo de su pinche mago odio a los pitufos porque usted odias tú culero como no va mañana que te veas al espejo Fabián cuando te estés peinando tu mechón azul le dices a la figura del espejo ay cabrón no te rías que me excitas quiérete como eres deja de andar buscando pendejadas dicen aquí los que pusieron el tema deja de andar buscando la muerte deja de andar buscando que alguien te quiera alguien te debe de querer como eres el programa de alcohólicos anónimos Fabián no es para que dejes de beber y de drogarte el programa de alcohólicos anónimos Arturo Alejandro es para que aprendas a querer al enorme ser que llevas dentro y cuando tú te amas cabrón vas a empezar a regar algunas mieles de amor hacia tu lado pero para que alguien te ame primeramente quiérete tú cabrón pero si tú no te quieres hijo de tu puta madre te metes dosis de cristal andas todo pinche paniqueado pacheco pelado de pollo japonés hijo de puta como diablos te va a hacer caso una mujer cabrón y además las alcohólicas son para nosotros los padrinos de tiempo padrín ustedes no se metan en ese pedo déjenos ese pedo a nosotros nosotros ya no chingamos el servicio ustedes güey primero es lo primero primero deja de beber y de drogarte y después ve a buscar el amor tienes fuertes problemas emocionales sentimentales económicos materiales y de todo tipo pero tu principal problema es tu adicción primero deja tu adicción y cuando hayas dejado tu adicción ve a buscar el amor primero es lo primero primero eres tú primero sálvate tú cabrón deja terminar lo que te decía de Facundo hace un rato un solo dios y está en todas partes un solo idioma para llegar al loco háblales con amor cabrón como le hablaba el padre chinchachoma a estas gentes María Teresa de Calcuta se va por las calles de Calcuta se encuentra un leproso le levanta el pantalón y le ve la llaga que casi le transparenta el hueso la madre llora con el leproso le dice no es posible cuánto dolor en un hombre las lágrimas le corren le surcan la piel a la madre el hombre se revuelca lastimosamente por el dolor la madre le pone pomada le vende la pierna le baja el pantalón y le besa las piernas un camarógrafo de la BBC de Londres está grabando a María Teresa de Calcuta en el momento en que María Teresa le besa los pies al leproso el camarógrafo se vomita le dice madre que asco ni por un millón de dólares yo le hubiera besado los pies al ser leproso y María Teresa le contesta yo no lo hice por un millón de dólares yo lo hice por amor y por amor ven y comparte y por amor levanta tu fondo y por amor escucha compañeros y por amor vea tu experiencia y por amor limpia mocos y por amor cabrón acompaña al baño y por amor abraza en las cadenas de unidad da cabrón esto es un programa de amor un solo Dios y está en todas partes un solo idioma para llegar al loco el amor los jóvenes de hoy no creen en Dios nomás creen en la santa verga y en la santa muerte pero en Dios no entonces hay que llegar a ellos a través de otro vínculo entonces buscamos llegar a ellos botas a través del amor y un solo lenguaje decía Facundo para llegar al loco el lenguaje del alma el lenguaje del corazón el lenguaje que hablamos estos putos locos el padrino Bill W va con el diminuto doctor que amaba a los borrachos el Chilbor y le dice oiga doctor ¿por qué yo que me meto a las barracas? ¿por qué yo que levanto gente y lo meto a mi casa? vuelven a beber y uno que otro le piden las nalgas al hoy ¿por qué eso tan ojete? y el médico le dice a Bill deja de hablarle a la gente de la iluminación de tu cuarto deja de hablarle a la gente de tu despertar súbito deja de hablarle a la gente de tus correrías en Wall Street cabrón hablale a la gente de tu desesperación del pinche terror cuando te falte el alcohol cabrón hablale a la gente como viviendo en un primer piso Bill has puesto un colchón debajo porque tienes miedo de aventarte por la ventana háblale de esa pinche locura insidiosa que antecede al primer trago Bill háblale a la gente como le juraste a Lois ante la Biblia que ibas a dejar de beber y terminaste completamente borracho Bill háblale a la gente en el lenguaje del alma en el lenguaje del corazón en el lenguaje que hablamos estos putos locos un solo Dios y está en todas partes un solo idioma para llegar a Él el amor y un solo lenguaje para que se quede el lenguaje del alma el lenguaje del corazón esto es mejor que lo que andabas buscando esto es mucho mejor que andar buscando y tú no quieres morirte cabrón tú no quieres tú no quieres terminar con tu vida tú no quieres que esto se transforme como tú yo tampoco quería estar aquí y te lo repito muchas veces porque me costó mucho trabajo quedarme a los cuatro días de estar anexado Botas subió un culero a la tribuna y dice tuve amoríos con una gallina negra y dijo hijo de su pincho luego sube otro loco dice la marrana que se van a comer el domingo en el aniversario fue mía ¿dónde vine a caer? yo nomás trago alcohol llega mi hermana dice carnal firmame esta carta poder para que me paguen tu quincena en la oficina tu hermano se casa el sábado y no tiene para su traje digo yo te firmo lo que quieras pero sácame sácame dice carnal pero tú quisiste venir apenas tienes cuatro días digo ya con los cuatro días que tengo aquí aprendí que soy pendejo para vivir sácame sácame me van a volver loco mi hermana me dice carnal el lunes vengo por ti no le eches a perder su fiesta tu carnal ya ves que tú estás bien pendejo borracho empiezas a agarrarle las nalgas a la señora y ya más pedo carnal empiezas a bajarle la bragueta a los hombres ya no sé si es escapilano o paloma coche o camioneta padrino o madrina yo no sé quién es y con el puto madre el lunes vengo por ti y yo le dije Fabián el lunes vienes culera si no me salto la barra y voy y te rompo tu madre mi hermana no regresó el lunes mi hermana regresó 90 días después porque antes los anexos eran de 90 días ahora como ustedes están bien madreados pues ya son 180 o 360 todo azul a los 90 días llega mi hermana con los ojos llorosos y dice perdóname carnal perdóname pero el día que yo me iba me agarró tu padrino en la puerta y me dijo oiga venga señora su hermano trabaja y le digo no mames padrino ¿cuándo ha visto que un zángano un acomplejado un cobarde un güey que se arrastra por el amor de una mujer que no lo quiere un desgraciado gusano que no sabe vivir un cabrón que se mata así mismo trabaja no mames su hermano es casado ¿qué casado va a ser esta chingadera? ya me lo regresaron tres veces nadie lo quiere dice usted lo quiere dice yo lo hago entonces no lo venga a ver pinche vieja alcahueta porque este cabrón de ojos volteados este pinche mongol la va a convencer de que se lo lleve y como usted está bien y como usted está bien tarada y es bien pendeja se lo va a llevar y este hijo de su puta madre le va a volver a dar en la madre si quiere lléveselo si no mejor se lo llevo tenga su acta de nacimiento y su cartilla de vacunación hagan con él lo que quieran 90 días después mi hermana con los ojos llorosos me dice vámonos vámonos carnal ya cumpliste tu tiempo y yo le dije a mi hermana yo quiero quedarme había encontrado dentro del factor X al hombre de las manos perforadas había encontrado dentro del factor X al Cristo del madero desde que encontré a Dios me he vuelto a beber y mi vida se ha transformado pero tuve que bajarle dos rayitas y si me bajo al idioma del pescador es bájale de huevos para que dejes de beber y de drogarte y de entrar neurótica pinche codependiente de pasiones rastreras culo alegre ya cabrón ya me salí del tema apenas déjale bájale bájale sé más humilde tú no eres Dios cabrón el divinuto doctor que amaba a los borrachos el silbo se le acerca una bola de adictos y le dice oiga doctor ¿cómo le hago para dejar de beber? y el doctor que amaba a los borrachos el divinuto doctor simplemente le dice tres pasos sencillos paso número uno admite de lleno tu adicción admite que el alcohol la droga de neurosis te han ganado la partida sin ninguna fisura admite tu adicción segundo paso busca un poder superior fuera de ti busca un poder superior afuera de ti un factor x un poder divino una fuerza externa una majestuosidad como tú le llames porque los jóvenes porque los jóvenes de hoy no creen en dios entonces busca una fuerza fuera de ti cabrón tú no eres dios si quedó claro Fabián regreso que bueno que me lo pusieron aquí este voy si le hay no es fácil y grita los locos donde diablos encuentro ese dios que tú mencionas y el doctor que amaba a los borrachos simplemente les dijo en los doce pasos de recuperación ahí vas a encontrar el dios que andas buscando en la experiencia mensual en tu hacienda ahí vas a encontrar el dios que andas buscando en la ayuda a otro ser humano ahí vas a encontrar el dios que andas buscando en el venir y compartir y levantar tu fondo para que otro lo vea de cerca como anduviste buscando tantas veces quebrarte pero dios tenía reservadas cosas maravillosas para ti cabrón hay gente maravillosa hay gente que se muere antes cabrón y tú sigues vivo te abrieron la puta cabeza te metieron un puñal en el estómago te dieron la pinche madriza que te mandaron al hospital del pinche pasón de droga te estabas quedando loco tu pinche cirrosis tu riñón tu hígado estaba valiendo madre de tanta inquesta alcohol te dio la pinche boña de la cabronada que andabas hija de tu puta madre y dios te ha traído a este lugar cabrón cuánto tiempo buscaste morir y no te pasó y sabes por qué porque dios no quiere chingaderas de pendejos está completo por eso dice rompete bien tu madre pescador y recibe cascajo de tu pinche madre allá te vamos a recibir cuantas veces sea necesario ve como en su infinita bondad el programa de recuperación tiene reservadas cosas maravillosas para ti para detente aplícate la oración de 32 palabras de la oración de la serenidad y deja de huir trabaja tu herida de rechazo quiere que tú como eres cabrón así como eres amate cuando tú te amas a ti la demás gente te va a empezar a amar trabaja tu herida de abandono cabrón deja de buscar la muerte y empieza mejor a trabajar tu herida de abandono alguien te abandonó cuando eras pequeño por eso te volviste codependiente por eso estás con una mujer que no te ama por eso estás en un trabajo donde no te valoran por eso estás en un grupo donde no te sientes a gusto cabrón y no te vas porque tienes miedo a que te vuelvan a abandonar cabrón te vuelves codependiente de una relación te vuelves codependiente de un trabajo te vuelves codependiente de un grupo porque piensas que en ningún lugar la vas a hacer porque alguien cuando eras pequeño te dijo que estabas muy pendejo que tenías mierda en la puta cabeza o que tenías un retraso mental y tú tienes que vivir este presente maravilloso lo que pasó pasó cabrón esto es pasado estás clavado acá en el puto pasado y estás clavado acá en el futuro que va a pasar mañana cabrón cuando se va a acabar la pandemia hijo de tu puta madre solo por otros cuatro meses anexado culero más te valía no haber conocido alcohólicos anónimos de aquí no sales cabrón fíjate clavado en el pasado clavado en el futuro y crucificado en tu presente maravilloso y este presente es para que te pongas de poca madre y este presente es para que te ames y este presente es para que no te abandones no abandones tus sueños cabrón no los abandones termina tu pinche curso de cultura de belleza de cocina cabrón pon tu pinche taller mecánico empieza a hacer cosas diferentes güey pero ya no te claves en el puto abandono no te abandones ya pinche depresivo pinche depresiva ya ni te bañas hija de tu puta madre ay es que estoy depresiva hija de tu así hubieras estado depresiva cuando andabas de pinche cusca cabrón no es fácil rasúrate peínate échate perfume ponte de poca madre ponte la pinche playera del boss player saca al boss player del ropero al universo y más allá vamos cabrón deja de abandonarte búscate una foto de cuando eras pequeño Fabián cuando encuentres la foto Armando Arturo dile a la foto de niño yo no te voy a dejar yo no te voy a abandonar porque tengo un programa porque tengo una experiencia porque me he encontrado yo no te voy a abandonar deja de andar buscando otras pendejadas y busca el enorme ser que lleva dentro al niño o a la niña fracturada que oye tu cuerpo de adulto bebe se alcoholiza se droga se prostituye porque piensa que no vale nada tú vales un chingo cabrón y necesitas que alguien te ayude entre las cosas entre las parábolas maravillosas de Alejandro Durán Chinchachoma Alejandro dijo que un matrimonio fue a verlo porque su niño de 14 años bebía y se drogaba el matrimonio le dijo a Alejandro ayude a mi niño no podemos con él el padre fue y habló con el niño y le dijo oye niño ¿por qué te alcoholizas? y el niño le dijo porque cada vez que bebo padre me armo de valor y me entrego a enfrentarme a mi padre y decirle que lo odio y que no quiero que venga y que le diga a mi madre que es una puta y no quiero que venga y me golpee y me humille y me avergüence y me diga que no soy fuego y que soy un bastardo y que me compare con otra gente me hace pedazos lo odio al maldito pero solamente borracho padre puedo decirle cuánto lo aborrezco oye niño ¿y por qué te drogas? dice porque cada vez que me drogo se me olvida el mundo porque cada vez que me drogo me aislío completamente de esto no me pasa nada no me duele nada estoy en un puto abandono cuando me pasa el efecto de la droga me empiezo a sentir infeliz la droga me hace feliz me hace olvidar mis penas ¿y por qué robas pinche chamaco? y el chamaco le dijo porque cada vez que robo papá y mamá se agarran de la mano me van a buscar al ministerio a la policía y los veo enamorados ya no me dicen pendejo ya no me dicen estúpido ya no se están peleando por mí ya no se agreden los veo enamorados por eso robo para verlos juntos dice Alejandro trae a tus padres voy a hablar con los tres dice Alejandro cuando tuve al niño y a los padres simplemente les dije mira cuando este par de pendejos niño que avergüense alcoholízate cuando este par de pendejos te humillen roba cuando este par de pendejos digan que no sirves prostituyete roba alcoholízate drogate haz todo lo nefasto de tu vida porque te quiero decir pinche chamaco que tu vales 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 pero al puto alcohólico drogadicto pocas veces se le dice que vale no todos tenemos que darles en la madre Fabián hay mucha gente que necesitas que lo abraces cabrón y que le digas que es importante güey muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales y lo único que buscamos es que alguien nos abrace güey que alguien nos diga lo valioso que somos tú vales 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 los anexados que no se puedan ir vayan repitiendo hoy yo valgo yo valgo los que nos podamos ir después de esta mágica junta después de que nos dé la escena de Arturo vayámonos diciendo valgo 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 no va a ser como el pendejo de Mercado que me dijo padrino valgo madres salud deja de buscar eso cabrón que alguien te atrape güey ojalá alguien de los oradores que va a traer esta semana y vino hoy porque ayer Gaby Alvarado nomás se disturbieron con ella y nadie le dijo que estaba guapa si alguien te gusta díselo pinche mongol si te dice que sí ya chingaste si te dice que no ya chingaste a tu madre pero tienes que trabajar el miedo trabaja el puto miedo pinche miedo que te mantiene atrapado al alcohol y a la droga deja de andar buscando cosas busca lo mejor para tu vida esto no es un castigo cabrón estás en una etapa de reposo para que regreses a un vuelo de libertad más chingón aprovecha este anexo aprovecha estas experiencias aprovecha estas vivencias para que te des cuenta de que Dios te ha depositado en un lugar para enmendar tu vida para darte una nueva oportunidad para que veas que esto tiene un sentido trabaja tu herida de humillación ¿cuánto tiempo te humillaron? papá me dijo estás bien pendejo bien idiota no sirves para nada nunca vas a hacer nada en la vida la mujer que amaba me dijo a mí no me gustan los putos ciegos pinches narizones pinche nariz Dios hormiguero hijo de su puta madre la profesora de cuarto año me dijo tu trabajo de 10 de mayo lo vas a hacer al final porque estás bien idiota y vas a tirar el barniz y el recitón y no va a alcanzar para los otros nicks tú al último hijo de su puta madre ¿cuánto tiempo te humillaron? mi hermano me dio una patada en las nalgas botas y le dije no te pego porque soy tu hermano y no le pegué porque tenía miedo cabrón porque todo el puto tiempo tuve miedo por eso bebes y te drogas por pinche miedoso medroso tienes que aprender a vivir de otra puta forma trabaja tu pinche miedo cabrón empieza a sentir esto no se vale que subas a la tribuna y digas pobrecito viejo me humilló no me quiso no le dieron nada pobrecito por eso me maltrató así no te vas a alivianar cabrón tienes que sacar a Arturo la herida desde abajo desde abajo tienes que sacar la herida desde abajo cabrón desde aquí pinche viejo hijo de tu puta madre ojalá te sigas pudriendo en el infierno acabaste con mi vida me golpeaste como si fuera un hombre me dijiste bastardo nunca me quisiste siempre me huyaste si vuelvas a nacer ojalá te vuelvas a morir y caigas otra vez en el puto infierno no sabes cuánto te odio cabrón desde abajo desde abajo saca la puta emoción trabaja tu herida de humillación cabrón deja de andar buscando pendejadas y busca al puto triunfador y al hombre al niño o a la niña lastimada que hoy en tu cuerpo de adulto clama que lo abraces y no que lo embotes de alcohol ni de droga sino que encuentres ese ser maravilloso deja de andar buscando la muerte y pendejadas y empieza a encontrar en la esencia del hombre que llevas dentro empieza a encontrarte contigo mismo trabaja tu herida de humillación y para trabajar las heridas del alma no hay mejor antídoto que aplicar la magia del perdón perdona a Dios al que has culpado de todas tus cosas Dios por tu culpa no tengo vieja pues que Dios tiene un putero ahí arriba Dios por tu culpa no tengo carro no sabes ni manejar tu vida ojete para que quieres carro es que manda Dios por tu culpa no tengo dinero para que quieres dinero pinche monero pinche cristalero maldito te pagan dos mil pesos en tu quincena para cuantas dosis de cristal me alcanza si amas el dinero seguramente llegarás a un banco pero si amas a Dios trabajarás con otro ser humano para regresar lo que un día fue puesto en tus débiles y temblorosas manos cabrón el don de trabajar con otra gente muchos son los llamados pero pocos son los elegidos trabaja con esto deja de culpar a Dios de que te arrancó un ser querido deja de culpar a Dios de que tu vieja te engañó uno te dijo un ahijado corriendo Alejandro y me dijo padrino padrino es que me engañó mi vieja se fue digo felicidades hijo de tu puta madre dice ay no mames es que ya en el barrio me dicen el venado digo no hagas caso son rumores son rumores deja de culpar a Dios de que tienes hijos enfermos cabrón deja de culpar a Dios por tus pinches dientes suecos deja de culpar a Dios de que dormiste en un piso en una vecindad cabrón deja de culpar a Dios que no te ha dado tanto dinero como otros soquetes deja de culpar a Dios a Dios lo crucificaron en el medio de dos ladrones Pilatos podría salvar a uno de ellos pero como desde ahí las cuentas ya estaban arregladas la conciencia ya estaba mal informada cuando el pinche Pilato dijo aquí quieren que salve a Jesús que habla de amor o a este pinche barrabás coge muertas que nomás viene a semanas de unidad que no va a alabanzar que nomás viene a decir como es el hijo de su puta madre que habla de todos menos de él hijo de puta que dicen que se van a gastar el dinero que ni ha dado hijo de su puta madre o quieren que salve al hombre que habla de amor y como la conciencia ya estaba manipulada la conciencia dijo salva a barrabás hijo de dice Pilatos presta el agua por eso los lupos están como están porque a puro pendejos cogen de líder hijo de su puta madre a Jesús lo crucifican en el medio de dos ladrones no le dice el pinche ladrón de acá bájate culero no que eres el mejor orador de esta palapa bájate y de paso bájanos a nosotros güey y un cabrón de acá le dice no le hagas caso a este pendejo padrino se acaba de jugar con una compañera y se robó la séptima del aniversario y Dios aquí a poco volteó y le dijo sí culero no más que me dé en tribuna que te parto tu madre Dios simplemente le dijo seguro estoy que el día de hoy estarás conmigo en el reino de los cielos si Dios perdonó por amor ¿quién eres tú para no perdonar por amor? ¿por qué andas buscando la muerte cabrón? ¿por qué vives resentido con gente que ya ni vive cabrón? con gente que ya ni existe perdona a Dios suelta la puta carga Dios en su infinita bondad te ha seleccionado entre mucha gente y te ha dado una nueva oportunidad a pesar de todos los pinches problemas que has vivido a pesar de que hoy sea oscuridad a pesar de que hoy solo sea su vida a pesar de que hoy solo veas problemas Dios siempre ha estado ahí contigo cabrón Dios siempre te ha apoyado fíjate lo fascinante de esto perdona a tu padre y a tu madre a los que culpas de tu alcoholismo deja de andar buscando o culpables perdona a papá y a mamá para que sueltes la carga para que te liberes para que liberes ese pinche prisionero que llevas dentro y que oye tu cuerpo de adulto busca la muerte busca la droga busca la prostitución busca el cariño busca el abrazo porque no se atreve a caerse a sí mismo porque vive odiando alguna vez le has preguntado a tu madre y a tu padre si fueron a la escuela si les compraron un pastel si los abrazaron si les dijeron que eran importantes alguna vez les has preguntado mi madre nunca fue a la escuela papá le tiró los tres dientes de enfrente de un putazo Fabián porque antes cuando las mujeres se nos ponían al pedo tú nada más agarrabas la derecha y las cruzabas cállese a mí se me guisa fártica de su puta madre a mí no me ande con mamá soy de Toluca y con de su puta madre y no me ande con pendejada soy de la perra brava y con de su puta madre ché viejo culero mi mamá cuando hablaba escupía en lugar de decir haya decía haya y a mí me daba vergüenza el cabrón mi madre nunca fue a la escuela Fabián nunca fue mi vieja como podía darte amor a su capacidad mi madre nunca me dejó morir de hambre pero tú maldito alcohólico drogadicto siempre querías más y más y más y más pinche olatra maldito papá lo trajeron aplastando el arado con los pies descalzos con su pinche pantalón de manta y sus botitas de hule tú crees que el viejo podía darte amor cabrón si desde pequeño lo traían en la pinche tierra nadie puede dar lo que no tiene perdona a tu padre y a tu madre ellos no tienen la culpa de tu alcoholismo tu drogadicción cabrón a su capacidad te dieron lo mejor de ellos suelta la pinche carga y si no fue el caso y te maltrataron perdona a alguien que no recibió el amor cabrón perdona a alguien que fue maltratado perdona a un cabrón que fue golpeado perdona a una madre que fue abandonada y fue regalada a un hacendado tú crees que el hacendado no violó a mi madre tú crees que el capataz no lo utilizó sexualmente y tú quieres que tu madre te dé amor cabrón perdona a Dios perdona a tu madre y déjale andar buscando pendejadas mejor encuentra un programa mejor encuentra una experiencia mejor encuentra un grupo de gente que es mejor que tú cabrón ya perdonaste a Dios ya perdonaste a tus seres queridos ahora pinche mongol perdónate tú cabrón por dejarte al último perdónate tú por echarte la culpa perdónate tú por dedicarle tanto tiempo a alguien que no se lo merece cabrón perdónate tú por no abrazarte perdónate tú por hincarte tantas veces pidiendo el amor perdónate tú güey por no gratificarte perdónate tú por verte en un espejo y decir que no servías para mi madre perdónate ya güey deja de andar buscando cosas y encuentra la figura que te refleja el espejo y dile que eres un chingón eres única eres maravillosa eres una princesa eres mágica eres luz eres divina eres bella eres carismático eres trabajador regresa a ti mismo deja de andar buscando cosas que te ponen mal deja de andar buscando situaciones que no te ayudan como tú yo tampoco quería quedarme güey como tú decías esto no sirve esto no funciona a mí me costó mucho trabajo quedarme en el factor X por eso te entiendo cuando ya te quieres ir güey tienes dos escrituras y ya sientes que levita así como de tu pinche madre tienes un mes en el grupo y ya sientes que te la sabes de todas todas y que los padrinos son pendejos y están idiotas todo mundo está sobrado los ves por encima del hombro así era yo de puto soberbio cabrón el día que empecé a sentir las cosas cambiaron güey entonces empieza a quererte tú cabrón alguna doctora la doctora Levenstein decía vino a verme una de mis pacientes y me preguntó oiga doctora estoy de acuerdo en que tengo que quererme y que tengo que dejar de andar buscando tonterías en la vida y que tengo que aprender a buscarme a mí misma en lo que no estoy de acuerdo doctora es que usted me diga que Dios siempre ha estado conmigo dígame doctora dónde estaba Dios cuando me estaban violando y la doctora le dijo Dios estaba en tus ojos llorando junto contigo y Dios estaba en los ojos de tu violador que tenía un niño interior fracturado y que nadie le había enseñado a amar y que había buscado a través del sexo de las drogas y de los vicios encontrarse consigo mismo y ese no era el camino en ese momento entendí si alguien a mí hoy me preguntara dónde estaba Dios cuando papá golpeaba salvajemente a mamá y la dejaba bañada en sangre sin temor a equivocarme hoy te puedo decir Dios estaba en los ojos de tu padre que tenía un niño interior lastimado y Dios estaba en los ojos de mi madre que nadie le había enseñado a defenderse y tenía un niño fracturada que buscaba el amor y Dios estaba en mis ojos lleno de miedos cocino en la cocina que no me encontró en el viejo porque me iba a levantar y me iba a extrañar contra la pared Dios estaba en mis ojos y si tú a mí hoy me preguntaras dónde estaba Dios cuando me arrancó ser querido sin temor a equivocarme hoy te puedo decir Dios estaba en tus ojos llorando junto contigo Dios siempre ha estado contigo buscando la muerte encontré un programa buscando la muerte encontré a Dios le llamó Jesucristo no quiero que se vaya lo encontré aquí cuando llegué al factor X yo no creía en Dios Dios es amor fe y confianza no desafío cabrón estando en Guadalajara me habla mi mujer a la oficina y dice tenemos problemas con la niña llego a mi casa en Zapopan Calisco me desplomo en el sillón me dice mi mujer Carlita corrió alrededor del Quinter Gardén se le amorataron los labios dice la directora que posiblemente tengo un mal cardíaco y se va a morir y que estalla en llanto le digo no te preocupes amor voy a conseguir dinero para llevar al hospital y no me fui a conseguir dinero fui y me trepé a la tribuna del factor X Guadalajara y les dije a mis compañeros porque yo no me cojo a las compañeras bueno hace más de 30 años no me robo la séptima no masacro a los recaídos le he dedicado mi vida a los alcohólicos anónimos y Dios me manda una hija enferma porque yo porque no al culero que entrisale porque no al maldito sicario el violador al que vende drogas porque yo y me dice mi padrino Sergio y porque tú no no te das cuenta que últimamente eres muy prepotente muy mamón y a todo mundo ves encima del hombro con tu pinche puesto de jerencito te sientes muy chingón culero y le dije y por qué se les quita con mi hija le dice no cabrón Dios te pone algunas pruebas por delante para que hagas un alto para que reflexiones cabrón para que modifiques tu conducta Dios te pone algunas cosas por delante le digo a Sergio me bajé de la tribuna como les gustan a Fabián los que se bajan de la tribuna y se encueran y le dije a Sergio mi padrino el tapatío chingas a tu madre tú y tu programa de recuperación como tus hijos están bien se te hace muy fácil culero darme esa pinche sugerencia me dice Sergio no te das cuenta que tienes un programa especial y que si Dios te manda un hígado especial tienes la capacidad de sacarlo adelante ve a buscar a tu niña vamos a hacer oración por ella hace más de 20 años fui al cardiólogo en la zona de hospitales de Guadalajara Jalisco el cardiólogo me dijo hace más de 20 años este es el corazón más sano que yo he escuchado en años cuando tú trabajas con los locos Dios se encarga de trabajar con tus cosas cabrón aunque tú no lo creas mi peque se acaba de casar el año pasado me dijo papá como ya no te gusta trabajar mi novio y yo vamos a pagar el banquete quieres puesto director y gerente papá ya estás rojo tus mejores años han pasado papá no mames hijo de tu pinche madre pinche terapia caduca que tienes ya nexate güey ya deja que participe más el huevo y el rojo tú ya ya métete a casa hijo de tu puta madre ya culero para ya hijo de tu puta madre ya te había conseguido trabajo en el aurera para que empacaras producto con los viejitos y los dejaste hijo de tu puta madre que pinche Carla desgraciada no mami el día que se casó Carlita el pinche güero de pelado de pollo japonés besó a mi pequeño mi pequeño empezó a llorar porque el puto güero le dijo te amo y yo en la primera fila que también empiezo a llorar Fabián se me escurrieron las lágrimas y dije puta ya di el viejazo de todo lloro ya me volví puto que no me vean mis sacados van a decir pinche padrino maricón estaba llorando güey te digo una cosa hoy tienes que llorar y sacar el dolor porque ya no estás muerto hijo de tu pinche madre ya no estás narcotizado cabrón ya no estás anestesiado ya no estás todo pinche turulato pacheco pinche piedroso macizo duro hijo de puta así se le dice padre ya cabrón suéltala ya hijo de tu pinche madre deja de estarte conmiserando y deja de tragarte el pinche dolor por eso traes tu cara de verlo a desmayar deja de tu puta madre pinche insatisfecha suelta el puto dolor cabrón suéltalo ya porque ya no estás muerto hijo de tu pinche madre el puto padre dijo se pueden besar los novios no mames cabrón dice que pasen los padres a felicitar a los novios que paso y que abrazo a mi pequeña cabrón la vi con la cara tan alegre y tan feliz que no le quise decir ay amor después va a ser un tormento quien soy yo que es su puta madre cabrón está feliz la puta chamaca tiene un par de años ya en su matrimonio feliz la pinche chamaca y estoy completamente convencido de que es Dios el que te trajo aquí ahora que estoy viendo la obra de Netflix de María Magdalena Arturo Alejandro Fabián se muere Lázaro Jesús llega al pueblo de Lázaro llegan ahí las hermanas de Lázaro le dicen Jesús si tú hubieras estado aquí hace cuatro días Lázaro no se hubiera muerto y Jesús le dice su fe lo ha salvado se dirige a la cueva donde está enterrado Lázaro y le grita Lázaro y el pinche Lázaro ay cabrón mi padrino hijo de su madre y vino hasta Leque 3 y ganaderos eso sí es meterse a barrio bravo el hijo de su madre eso sí es servicio cabrón Lázaro levántate y anda y tú me dirás qué chingado tiene que ver esto con el tema estabas muerto no querías vivir querías suicidarte colgarte cabrón querías matarte la vida para ti no tenía sentido buscabas como judío errante a la muerte y Dios te encontró y te depositó en un grupo y ya no estás muerto cabrón y hoy sí tienes que externar tu emoción y hoy sí tienes que sacar lo que te duele y te lastima hoy sí tienes que sacarlo cabrón deja de racionalizar tanto pinche intelectual de cagada y empieza a sentir más y a pensar menos cabrón piensa menos siente más piensa menos siente más externa la puta emoción saca tú no bebes porque seas tonto tu inteligencia emocional te gana las pinches emociones viajan a mil kilómetros por hora y tu puto intelecto y tus licenciaturas y tus posgrados viajan a cien kilómetros por hora cabrón bebes por emociones te gana la alegría te gana la tristeza te gana la depresión esos pinches sentimientos esas emociones salen por esos bebés y tienes que trabajar tus emociones tienes que salir de ese pinche marasmo enfermo emocional no eres tonto ni pusilán ni meneres una golfa ni una puta ni un pinche degenerado vicioso eres un cabrón al que le faltó el amor y hoy tienes que encontrarlo deja de andar buscando otras cosas empieza a buscar ese enorme ser que llevas dentro empieza a recuperarte ya si quieres cabrón y si no quieres te vamos a mandar a otros grupos para que te hablen con la terapia de hace treinta y tantos años que llegamos al factor X donde te decían es para ti hijo de tu puta madre para ti pinche viejo guango decrépito mejor vete que te lleve tu puta madre que haces aquí con esos pinches chamacos que avientan leche nomás a los pendejos no 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 pinche terapia no es nada nuevo lo que hacen los compañeros liberales es algo que hacíamos nosotros hace muchos años en los factores X en los emperadores donde viene mi padrino Pipos en los de Jaltocan en los de Cuauhtlan en los de Cuernavaca una terapia carroñera de poca madre y yo creo que lo que le tienes que dar al ser humano es la esperanza la luz la fe el amor de que se puede ser mejor y se puede ser diferente cabrón como tú yo tampoco quería quedarme como tú decir esto no sirve esto no funciona me costó mucho trabajo quedarme en el factor mucho pinche trabajo por eso los entiendo cuando ya se quieren ir a la verga no es fácil estar aquí no es fácil estar tanto tiempo pero sin embargo creo que Dios en su infinita bondad deselecciona entre mucha gente para transmitir este enorme mensaje de vida y esperanza de los locos fascinante programa de recuperación como ustedes yo tampoco quería quedarme como ustedes decía esto no sirve esto no funciona hace 37 días falleció mi esposa empezó con un problema de columna le empezó a doler la espalda la llevamos al traumatólogo a rehabilitación y con varios médicos porque pensamos que era un dolor muscular le seguía doliendo la espalda se le empezó a dormir su manita derecha y después Juan Carlos se le durmió su manita izquierda la tuvimos que terminar en el neurólogo que le hizo unas tomografías y unas resonancias magnéticas y descubrió a través de los rayos X que mi esposa tenía un cáncer en etapa 4 en sus huesos en sus cervicales y que se le había ido al pulmón derecho en menos de 4 meses mi mujer se murió con 48 años cabrón una mujer joven una mujer que tenía planes maravillosos salimos de Santa Cruz Bellecualco sus padres le dieron a mi mujer para comprar su casa en San Lorenzo son 5 años construyendo vivió 5 años más conmigo el día de ayer yo pinté la pared del color salmón que ella quería y su puerta de gris cabrón que ya no pudo verla que te deje alguien que nada más la quieres para un ratito no te duele que te deje tu pareja de más de 30 años te lastima cabrón y me sentí culpable güey la hubiera sacado de ahí la hubiera llevado a otro hospital con los 5 mil compañeros que tengo en el YouTube en el Facebook si le hubiera pedido 10 pesos a cada cabrón hubiera juntado 50 mil pesos y me la hubiera llevado a un hospital particular la mataron en elístico de su puta madre y por la puta pandemia no te dejaban estar ahí güey te mandaban a tu casa yo le daba de comer a mi mujer llegué un día con una playera y me dijo ¿por qué vienes así? te vas a enfermar ¿no ves el frío que hace? ella tiraba cabrón y si eso no es amor ¿qué diablos es cabrón? ¿qué diablos es? nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido hoy dile a alguien que lo amas hoy dile a alguien que lo quieres hoy me despedí de mi pequeña y le dije te amo me encontré a mi hijo que va que vuela para jefe de anexo y le dije te amo pinche blanco hijo de tu puta madre no quiero que me pase lo mismo cabrón no quiero tener este pinche sentimiento relegué de Dios cabrón yo he trabajado contigo con tus putos alcohólicos y tú me la quitas cabrón como diablos no vas a sentirlo güey que diablos pasa por mi mente y me culpé botas le hubiera dedicado más tiempo a mi mujer y a mis hijos y no para no ver culo chanta pinche puta que ni dejan de beber ni dejan de drogarse pero sé que Dios me ha puesto mis deberes y temblorosas manos el don de trabajar con otra gente no puede haberlos muertos mi mujer en el ataúd yo muerto depresivo en la casa no cabrón nazca quien nazca muera quien muera no tienes que beber ni tienes que drogarte cabrón no hay ningún motivo porque tienes un programa mágico porque el programa te prepara para estos momentos es normal que sientas negación es normal que llore llore como un puto perro cabrón yo el pinche ubicador yo el puto orador exceso estaba llorando porque ya no estoy muerto güey porque ya siento porque no es posible que esto me pase cabrón aún hoy estaba lavando mi ropa cabrón estaba yo viendo su figura su espejo y dije puta madre no es posible ella no está muerta ella va a regresar ella está de viaje puta negación hija de tu puta madre cabrón pinche sensación de que algo pasa a veces el pinche alcohólico cree que no le va a pasar ni madre por eso hoy ama hoy da cabrón hoy regala hoy participa hoy que estás vivo abraza a tu mujer abraza a tus hijos di que la ama di que la quieres nadie sabe lo que tiene hasta que lo había perdido fui a Oaxaca y me pusieron la puta canción de Alberto Cortés en un rincón del alma en la cena de los Oaxacos en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó en un rincón del alma me faltan tus recuerdos que el tiempo no logró arrancarlos de mi mente me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy de que sirve la vida si un poco de alegría le sigue un gran dolor me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz que terrible cabrón nadie sabe lo que carga por eso nos entiendo a ustedes porque cada uno de nosotros carga un problema y un dolor diferente este es mi dolor de hoy cabrón y tengo que venir y externarlo porque si no te vas a colgar hijo de tu puta madre vienes y aparentas que estás de poca madre güey vienes y dices que no te mueve nada cuando el puto sentimiento está a flor de piel no podía ni hablar botas me preguntaba por mi vieja y lloraba cabrón se me encontraba la voz no podía hablar hoy 37 días después puedo hablar y decirte si esto es tu voluntad señor que sea tu voluntad y no la mía aunque sea dolorosa cabrón que terrible que complicado yo sinceramente sé que en el lugar donde está mi mujer está de poca madre me quiero dar la suave a lo mejor me iba a recuperar la movilidad de sus manitas a lo mejor se iba a quedar en una silla de ruedas ella que daba clases ella que tenía tres grupos 40 alumnas que la fueron a despedir y que le cantaron y que la amaron y me di cuenta que estas niñas lavaban más que yo cabrón hijo de puta que gran mujer una gran mujer una buena mujer cabrón y a veces el puto alcohólico no la sabe valorar y a veces el puto alcohólico quiere buscar otras pinches rumbos y otros caminos cuando lo mejor está en su casa y no te das cuenta cabrón no te das cuenta de esto en el lugar donde está mi mujer seguro estoy que está orgullosa de que yo hoy esté contigo y mañana esté en Puebla y pasado mañana esté en Toluca diciéndote que se puede ser mejor y se puede ser diferente no bebas no te drogues pase lo que pase no te rompas tu madre bienvenido a casa bienvenido al lugar entrégate a Dios tal y como lo concibes da con largueza lo que has encontrado aquí limpia de escombros tu pasado confiesa tus errores ante Dios y ante otra gente vive tu experiencia comparte tu dolor cabrón seguro estoy que nos encontraremos pronto por el camino del destino feliz compañeros que Dios los bendiga y los conserves entonces que su aniversario 17 salga de poca madre no te rindas este es el sitio este es el lugar y aún caben muchas manos pase lo que pase tiembre lo que tiembre no te caigas no te rindas bienvenido a casa bienvenido a compartir bienvenido a amar por amor por amor comparte deja de buscar la muerte y encuentra sobriedad luz cariño amor sentido de pertenencia bienvenido a casa bienvenido al lugar que Dios te bendiga y te conserve hasta entonces mil gracias gracias por haberme escuchado felices 24 horas aplausos 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 un saludo saludo chau 6 chau Ahora